Sí, ya empecé, profe. Creo que ahí va a salir el mensaje. Sí, ahí está grabando. Gracias, Ian. Muy bien, gracias. Estamos iniciando este pequeño bloque organizado por la asignatura de PDI, o Taller de Investigación 1, porque es del primer semestre, en donde intentamos tener este espacio de conversación y de exposición de casos de investigación, particularmente cuando esos casos de investigación corresponden a estudiantes que son ex-alumnos, ex-estudiantes de la carrera de Diseño en Comunicación Visual, como lo es nuestro invitado de hoy, Franco Jonas Hernández, quien hoy día ha tenido la gentileza y la generosidad de estar aquí y de exponernos en el día de hoy su experiencia en este proceso de investigación que tuvo su origen en justamente lo que ustedes van a iniciar ahora, que es el inicio del trabajo de investigación de PDI, que les va a tomar todo el año, pero que tiene momentos distintos en estos dos semestres. y Franco nos va a contar cómo, por qué y de qué manera fue dándose este proceso de investigación, que entiendo que va a continuar, ¿no? Eso esperaríamos todos. Así que te dejo la palabra, Franco, voy a dejar de compartir. Hola Ale, hola Felipe, hola chicos, chicas, espero que estén súper bien. Bueno, ya lo dijeron todo ustedes sobre más o menos lo que les vengo a comentar, que es el proceso, o sea, el proceso y el resultado, un poco la gestación de mi investigación en el TDI 2017, puede ser ya hace varios años. Yo lo cursé con Agustín Villena. Creo que, si bien no tengo las experiencias con ustedes de cómo fue el TDI, pero yo creo que tiene muchos puntos en común y espero que les sirva como más o menos para que puedan tener una directriz como un puntapié, porque yo creo, en el año que yo lo tomé especialmente, recuerdo que el año anterior, al cuarto año, al tercer año, si bien existe una cátedra que tiene que ver con investigación, que es metodologías de investigación, no sé si existirá todavía, ¿no? Sí, sí, ok. Bueno, la que yo tuve no fue buena, entonces como que entré al cuarto con un miedo a investigar así, como que casi, ¿qué voy a hacer? Y es mejor que congele la carrera completa. Pero realmente el taller de investigación, a mi parecer, tiene el mismo nivel que el taller 1, el taller 2, el taller 3, es, o sea, es, yo creo que el sustento que le entrega a lo que hacemos finalmente. Creo que la investigación y las metodologías le dan ese sustento a lo que nosotros hacemos y que no se ve solamente como, bueno, somos diseñadores y manejamos imágenes. Así que eso, voy a compartir la pantalla, necesito un segundo. Mientras hace eso, Franco, decirles a todos que si quieren plantear preguntas, podemos, no sé si estás de acuerdo, Franco, que si hay manos levantadas, demos la palabra en el momento. Siempre, siempre, claro. Y si alguien no quiere levantar la mano y quiere hacer una pregunta en el chat, lo hace y lo leemos y ahí le pediría al Felipe que también me ayude si ve alguna mano levantada a sus estudiantes y para que hagamos esto dinámico y que no va a ser una conversación realmente, pero puedan interactuar con Franco de una manera fresca, ¿no? Y no nada aquí acartonado, porque somos los mismos, somos bien iguales, ¿no? Aquí todos, en este espacio, aquí es un espacio de confianza, además. Una cosa, Ale, no me sale la opción para compartir la pantalla. No sé si tendré el acceso a... Un momento, un momento, un momento. Espérame, un momento, un momento, un momento. ¿Y dónde yo podría dar ese acceso si tuviera que hacer, Felipe? Buena pregunta. Yo no uso tinta. Buena pregunta. Buena pregunta. Si no, te tendría que hacer volver a entrar y darte... Darte... Tenés que ir al perfil de... Al nombre de Franco. ¿Yo? Sí, porque tú eres la que le llevan a esta reunión. Y al lado hay tres puntitos. Apleta los tres puntitos y te va a decir como... Como... Ay, Felipe, Felipe. Al nombre de Franco, un momento, un momento, un momento. Franco, Franco, Franco. Ahí hay unos puntitos, sí. ¿Y qué le digo? ¿Te dice como que quede como host? ¿O... No te da una opción? ¿Ahí tendrás la opción, Franco, ahora? Voy a revisar. Compartir pantalla. Asistentes. Más acciones. No, está arriba, al lado de la cámara. Ah, aquí. Crear como presentador. Sí. Lo acabo de... De modificar. Ok. Y eso es en más acciones, ¿cierto? ¿Abrir bandeja de uso compartido? No. No. Arriba, al lado de la cámara y el micrófono, diría perfecto una flechita. ¿Al lado de abandonar? ¿Al lado donde dice abandonar el este? ¿Hay una flechita como una pantalla con una flechita? No, pero no me sale. O lo otro es enviarme a... Puedes enviar a mi mail la presentación y yo voy pasando. Yo la puedo presentar y... Lo que pensaba yo era en salirme y en volver a entrar, que no sé si servirá también. O también, podemos detener la grabación un ratito o no. Dale, dale. Salga, Franco, y entreno. ¿Te va a salir, Franco? O sea, qué vergüenza. Es que no tuvimos minutos de... Oye, les pedimos disculpas a todos, chiquillos. Espérame. Invitar. Franco, ¿qué está esperando? Admitir. ¿Ahora te sale la flechita, Franco? Nada más chistoso, y todo esto está grabado. Entonces, como... Ya, pero bueno. Qué chistoso. No te escucho, no te escuchamos. Oye, yo creo que lo mejor que podemos hacer es... Franco, envíame, voy a mandar en el chat mi email, envíame la presentación y yo la voy pasando. Y estás con el micrófono muteado, por supuesto. Perdón, ahí sí. Oye, y después destruimos la presentación, ¿no? Porque uno como que quiere bajar su presentación, yo entiendo. No, no, no. Yo no estoy... No tengo problema con eso. Excelente. Es que hay expositores que no quieren entregar la presentación, pero... Es válido, está bien. Es justo algo que no practicamos. Franco, nunca pensé que si tenía que darle... Y de hecho, me aparecían esas opciones de dar como ciertas prerrogativas, y yo pensé que las tenía. Así que todo lo que está pasando es mi culpa. Ya, te mandé la presentación, Felipe. Bueno, la verdad es que tienes... Oye, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, en este minuto, algo que quisieran saber antes de que empiece a exponer, Franco. Chicos, chicas. Sí, o sea, yo más que nada que me sentí como súper identificado con el tema del temor a investigar, porque me pasó el año pasado metodología de la investigación, que si bien tenía una buena idea, no supe cómo aplicarla, y como que me fue mal en ese sentido. Entonces, como que concuerdo con eso del temor, y este año como que entré con ese miedo de investigar. Entonces, no sé cómo lo hizo, si da como alguna herramienta para enfrentar eso. Sí, o sea, más que las herramientas, José, son recomendaciones... Yo creo que... O sea, está en la presentación, que al final yo creo que lo más importante es encontrar un objeto de estudio, no así decir, mi trabajo es este. El proyecto tiene este nombre así como cantado a la primera, porque uno itera mucho sobre el nombre, sobre los objetivos, sobre todo. Pero lo que más importa es que sea un tema que te guste, porque si no, yo creo que lo vas a pasar mal, y se pasa mal. Es porque el tiempo que hay que dedicar es harto. Entonces... Mira, me salió el control de solicitar control. Ah, puedes hacerlo tú, pasarlo tú, solicitar control. Si lo haces tú, podría. Yo estoy presentando ya tú... Estoy mostrando la presentación, ¿qué pasa? No sé si la ven. Sí. Sí. ¿Podría, Felipe, sacar la miniatura para que no nos...? Sí, perdón. Eso. Y ahí. ¿Le puedes hacer un poquito de zoom out, Felipe, por favor? ¿Está ahí? Sí. Súper. Gracias. Bueno, yo les vengo, como ya les explicaron y les comenté yo, les vengo a comentar más o menos mi experiencia y mi proceso en torno al taller de investigación. Eso, como es puntualmente, es mi proceso y creo que se pueden rescatar ciertas cosas para que puedan ser aplicadas en otras, realmente. La siguiente pantalla, por favor, Felipe. Súper. El título de la investigación que en ese año hice lleva por nombre análisis del sistema de información o sistema señalético del metro de Santiago. Yo siempre fui muy, como muy fan del metro, como de la construcción del metro, el impacto social que tiene. O sea, yo siempre pensé que el metro era algo importante, pero no sabía por qué era importante. Entonces, un poco vinculando a lo que comentaba José, claro, o sea, quizá para uno es muy importante, qué sé yo, el trabajo de Alphonse Muha o las tipografías de Adrian Frutiger o los carteles de Waldo González. Pero bueno, o sea, hay que mostrar un poco la relevancia del por qué es importante estudiarlo y el por qué. Puede ser un objeto de estudio. Creo que no siempre tiene que tener o se puede desprender de una problemática, pero sí es importante como el hacer ver un poco eso. La siguiente, por favor, Felipe. Entonces yo llegué con Agustín y dije, oye, Agustín, sabes que no el metro aquí, la señalética, etcétera, qué sé yo. Y me hizo una pregunta que está puesta ahí en la pantalla y a mí siempre me hizo mucho ruido y me dijo, bueno, pero ya, bacán y todo. Pero a quién le importa el metro? O sea, es relevante el metro? Es no entiendo por qué lo quieres estudiar? O sea, entonces fue como guau. O sea, claro, para mí es importante el metro, para muchos de nosotros quizás es importante el metro, para todas las personas de Santiago es lo más probable. Pero quizás, claro, ante una investigación siempre es importante evidenciar mediante antecedentes, que es como el primer proceso dentro de la pantalla. Hay unas pantallas que puse en negro, que es como introductorio, que quizás yo les recomiendo que las tomen como un punteo de la estructura como macro, macro, que puede ir cambiando sin duda, de las cosas que tienen que considerar a la hora de investigar. Y la siguiente, por favor, Felipe. Entonces, dentro de los antecedentes, empecé a estudiar un poco cómo nace el metro y en la siguiente pantalla hay una fotografía. que es esa, la encontré en un sitio que se llama, ay, se me olvidó, perdón. Bueno, es un sitio, es un proyecto de la historia del transporte público en Santiago. Entonces empecé a investigar que el metro de Santiago, como lo conocemos hoy en día, si bien se inaugura en dictadura el 75 con Pinochet, pero se empieza a pensar en los 40 más o menos para dar como una solución a los problemas de transporte en ese tiempo. Y esta foto lo que hace es ilustrar un poco la situación que se vivía en el transporte en ese tiempo, que era caótica en todo aspecto. O sea, la cantidad de personas, ahí uno ve un trole, ve autos particulares, ve las liebres, los taxis. O sea, era un caos en torno al transporte, lo cual afectaba también la movilidad de las personas en Santiago. En la siguiente pantalla hay más fotos que también ilustran un poco. Yo creo que las personas quizás, o sea, ustedes que son más mayores, por decirlo, quizás usaron estos transportes, pero siempre escuché que las liebres, que siempre llenas, todos colgando, hacía algo bien terrible. Y el escenario del transporte era más o menos en ese tiempo. Entonces, dentro de los antecedentes de cómo funcionaba, cerca hay una fecha, es muy importante, sobre el crack del 29, cómo afecta a Chile y especialmente a las industrias del salidre, que las personas migran hacia Santiago en busca de oportunidades laborales o de un mejor vivir y se empieza a saturar de personas de una forma muy rápida. De hecho, en comparación con el censo anterior de 1920, que extrañamente fue en 1907, o sea, casi 10 años después, o sea, el salto exponencial de población en Santiago fue ridícula. Entonces, como que más o menos estas fotos ilustran un poco ese proceso. La siguiente, por favor. También en las típicas fotos, como más o menos para el recuerdo, que además también son muy bonitas las fotos. La siguiente. Igual, esto, de hecho, esta foto es de la plaza Dignidad actualmente. Allá atrás están los turri, que son estos edificios donde está el letrero de Canon y la típica micro liebre así antigua, llena de gente. Y a una persona que le pasó ahí algo que realmente no sé qué es. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, el metro tuvo siempre, o sea, perdón, como más o menos les comento, el metro se empieza a gestar en los 40 y no se realiza hasta el 75. De hecho, la inauguración de la línea 1 se estaba pensando para el, creo que para el 58, no, o sea, sí, para el 58, perdón, y parte de esa plata, que era una inversión del Estado, se tuvo que ir al proceso de la reconstrucción por el terremoto del 60 en Valdivia. Entonces, esto se pospuso hasta el 75, que es cuando se inaugura en la primera línea del metro, que es un trazado súper cortito. La siguiente, por favor, Felipe. Entonces, el metro, bueno, el 75 inicia, la línea 1, la línea 2, así hasta el 2007. Bueno, aquí ya estamos todos vivos y entendemos un poco cómo fue la situación del metro hasta el 2007, que realmente no tuvo ninguna relevancia al metro, era un transporte secundario, versus las micros amarillas, que también es todo un proceso en paralelo, que va con la licitación del transporte hacia empresas subvencionadas también, que intentaron normar todo este caos de las liebres y en los recorridos. De hecho, bueno, un poco en el título que yo hice, que parte en esta investigación, hay un pequeño compilado histórico sobre cómo fue el cambio del transporte público en Santiago, que parte desde los carros de sangre que iban de Estación Central hasta Baquedano, hasta, qué sé yo, en las liebres que iban sin control en Santiago Centro. Entonces, hasta el 2007, y aquí hay unas fotos, si las puedes mostrar, por favor, Felipe, que todos nosotros conocemos lo que pasó ese año con el Transantiago. Yo creo que fuera como del diseño gráfico de este proyecto, el problema estuvo especialmente en que las personas que plantearon este sistema nunca usaron micro y nunca entendieron como la experiencia del usuario, o sea, llegar y plantear un transporte, o sea, una forma de movilidad distinta, con nuevos recorridos, con una tarjeta como mágica versus toda la historia que el efectivo y las chauchas siempre estuvieron ahí, fue muy raro y la gente no lo entendió y lo que causó este caos que nosotros todos conocemos y lo vivimos más de alguna vez hasta el día de hoy, realmente. Todas estas son fotos, si las puedes pasar, por favor, Felipe. Y nada, ese es el Metro en los héroes, como típico, esto no es nada nuevo. ¿Y hay más fotos también? Sí. ¿Y desde el 2007? No, 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 es la siguiente, por favor, Felipe. Y desde el 2007, el Metro empieza, o sea, dentro de la información que pude ver, hay datos PICS que el Metro empezó como a marcar sobre viajes históricos, sobre la cantidad de gente que usaba el Metro, sobre como datos que empezaron a hacer ver que el Metro empezó a cobrar una relevancia muy importante en torno al transporte público en Santiago. Entonces, de hecho, uno de esos datos era que el Metro solamente en ese año realizó cerca de 260 millones de viajes en todo el año, que es una marca histórica desde la creación del Metro. Años después, en los gobiernos de Bachelet y me parece que el de Piñera, se empezaron también a marcar estos hitos que ellos empezaron a plantear en conjunto con más personas. Estas nuevas líneas que en ese tiempo eran como un futuro muy lejano y actualmente la línea 6 y 3 existen. Entonces, todo este tipo de datos empiezan como a hacer ver que el Metro cobra una relevancia muy importante. Y el dato, yo creo que muy particular, que creo que tiene como la mayor atención, es el 2015. Hay un estudio que contempla la Cámara Chilena de la Construcción con la Escuela de Ingeniería de la Universidad Diego Portales. Y en la siguiente pantalla, como que se explica un poco qué era este estudio que hablaba de la proyección del Metro al 2025-2030, de cómo más o menos se pensaba el Metro en Santiago. Entonces, en la siguiente pantalla, hay una... Bueno, este era el trazado así básico, el 75... No, perdón. Es el 73, de San Pablo hacia Moneda. Así, muy cortito. Después fue en la línea 2, en la siguiente pantalla, por favor. También creo que era desde Ciudad del Niño, Olovalle, hasta Santana, puede ser. Y así vamos sumando en líneas de metros. Este ya es el trazado que más o menos todos conocimos. En los 90, el siguiente. Aquí uno ya puede ver en la extensión hasta Maipú, en la línea 2, hasta Vespucio Norte, en la línea 4A y la línea 4 también. Y aquí es cuando como que se empieza como todo a descontrolar según... Este es el plano actual del Metro, que esto considera en la línea 6 y la línea 3. Y la proyección empezaba aquí. Entonces, esto era el plan de ellos al 2020, que pasó después. La siguiente pantalla, por favor. Esto era la suma con la línea 7, que es la línea gris, que va en paralelo a la 1 por el otro costado del Mapocho, que está en construcción ya, y está pensada solamente para desaturar la cantidad de personas que están en la línea 1. Y entre la línea 2 y la línea 5, que es la verde, está en la línea 9, que es una línea pensada también, que se está construyendo, que va por todo el eje Santa Rosa, casi hasta la Pintana. Entonces, brutal. Y ya en la siguiente pantalla, para finalizar un poco esta idea que ellos tenían del Metro, era que en la línea 4A iba a ir desde la Cisterna hasta Maipú, iba a ir otra línea por el eje Cerrillos Departamental, una extensión de la línea 4, que creo que es la línea 8, que va por avenida en la Florida, que está en Celeste, aquí al costado de la línea 4, claro, acá. O sea, algo, o sea, un caos tremendo. Entonces, como que ahí pude más o menos como entender la relevancia que tenía el Metro, y que va a tener, y va a seguir teniendo en Santiago, hasta, no sé, hasta que las personas opten todas por andar en bicicleta, o porque las micros funcionen de alguna vez, o que el pasaje también no sea tan caro, que también dentro de la investigación es una, o sea, es una de las cosas por el cual, o sea, es uno de los gatillantes por el cual siempre los transportes fueron cambiando. El paso desde los caballos a las liebres fue por la misma experiencia de los usuarios también. Entonces, es también, o sea, es importante considerarlo. En la siguiente pantalla, por favor. Y aquí, bueno, esta es la problemática tal y cual, pero si bien un poco, creo que lo comentó José también, si bien esto es un problema de transporte, de movilidad, de flujo de personas, de todo eso, pero si bien no es un problema como tal de diseño. Entonces, como que no podía investigarlo tal cual como tal hasta quizá mirarlo desde el punto de vista del diseño y sin duda desde la comodidad en mi caso, que era, bueno, igual en segundo año tuve la cátedra con Alejandra, creo que en el primer semestre de la asignatura que está, claro, que está en segundo año actualmente, creo, no estoy seguro. Y nada, como que se me abrió la cabeza completamente y entender un poco lo importante de la tipografía en el diseño. Bueno, la siguiente, por favor, Felipe. Y acá también unos datos también que eran importantes a considerar para tener como objeto de estudio eran las estaciones con mayor afluencia en Santiago, que también hay estadísticas en torno a eso. Después, otro punto muy importante son sus objetivos. Siempre les van a pedir que fijen objetivos, puede que no sepan cómo partir, siempre se espera que como que lo hagan bien a la primera, pero no hay problema, los pueden cambiar las veces que quieran. O sea, digo, no cambiar, pero pueden reestructurarlos siempre porque hacer objetivos como, así como del tirón, sin tener como una experiencia en el tema especialmente, resulta ser un poco complejo. Bueno, pero dentro de los objetivos de mi investigación, perdón, el objetivo general era analizar el sistema señalético del metro, entendiendo la proyección del metro como una problemática de transporte. Y en paralelo a eso dije, bueno, o sea, si el metro va a ser tan monstruoso, tan monstruoso, ¿cómo es que las personas se van a poder mover dentro del metro? O sea, la señalética y la señalización, la información escrita que se plantea dentro del metro, tiene una relevancia brutal. De hecho, me pasa un poco que le comento a mi papá, que no usa metro hace, no sé, 10 años, y le digo, oye, ¿sabes que hay una línea que en los vagones no tienen chofer? Y me pone unas caras como de, ya, pero yo así, ¿cómo? O sea, yo creo que el tiempo, el desarrollo, ha pasado tan rápido en torno al mundo, que claro, o sea, hay personas que quedan obsoletas de los servicios tal cual uno los plantea también. Entonces, ese era el objetivo general dentro de los objetivos específicos que son mínimo, no, que son máximo tres, hasta donde entiendo, o así me lo explicaron a mí, el primer objetivo era identificar y categorizar el sistema. O sea, es ver todas las señaléticas, es, digamos, entender, hacer como una separación entre una señalética de piso es muy distinta a una cenefa, una señalética interior del vagón es distinta a las señaléticas que están en el andén o en la mezanina de las estaciones, que es este puente que está encima por donde pasan los metros, y darle una categoría para poder ir ordenando un poco cómo son, a ver, o sea, no es que hayan cien tipos de señaléticas, pero sí hay quizá unas veinte, el cual es importante identificar y darle una categoría que también sus objetivos específicos tienen directa relación con sus instrumentos de medición después. Entonces, es también importante considerar eso. El segundo objetivo específico era caracterizar el lenguaje, o sea, igual suena como un poco en chino un poco esto, pero es más que nada, es ya que tengo en la categoría de mis señaléticas, es, digamos, describir cómo es la visualidad de estas señaléticas, cuánto miden, cuál es el color que usan, usan pictogramas, sí o no, estos pictogramas están basados por algún estándar, él los hizo alguien, se usan figuras antropomorfas o sodomorfas, entonces, es el segundo paso, digamos, es como identificar lo que tengo y después establecer una descripción de cómo es la señalética del metro. Y el siguiente objetivo, que este igual fue un objetivo que costó un poco realizar, que era como comparar o entender un poco la percepción del usuario ante la señalética, que, bueno, igual es muy complejo porque es casi como una pega como etnográfica, como de sociólogo, digamos, y que también es un poco inabarcable dentro del tiempo que tuvimos porque tienen que tener en cuenta que tienen un año o si bien un semestre para hacer todo esto y con las condiciones que estamos ahora, bueno, creo que es muy complejo salir a campo. Creo que también es importante y eso no lo mencioné y tiene que ver un poco con esto, es que, o sea, si bien puede que uno se pueda salir a investigar en terreno ahora porque estamos encerrados en cuarentena, entonces quizá deban escoger un poco en cosas que puedan investigar en la medida de las posibilidades también. Habían otras investigaciones, no sé, quiero investigar, qué sé yo, los telares de los de los CELNAM por decir cualquier cosa y el punto de interés era, qué sé yo, estar en Coyaique, entonces como que, o sea, no, hay un punto que tiene que ver con la factibilidad y la viabilidad del proyecto también. La siguiente pantalla, bueno, esto es como, yo creo que es a lo que más se le dedica tiempo y también le tienen que tener quizá como respeto que es todo el marco teórico, que qué es el marco teórico, es toda la construcción de mis argumentos de investigación, son todos los libros que me están sirviendo para poder sostener mis objetivos, por ejemplo, si yo quiero el estandarizar o darle una categoría a las señaléticas, por ejemplo, debo leerme sí o sí un libro de señaléticas, sistema de información, para poder ver cómo cómo lo hace, cómo se hace en unos casos particulares y ver si eso yo lo puedo aplicar en mi caso. Entonces, si bien hay una parte de investigación que es como pegada de uno, como ya es la reflexión de uno, pero yo creo que también nadie parte como de cero investigando nada porque es como no sé, decir, es como que estoy inventando el fuego en 2021, o sea, no, siempre hay investigaciones o generalmente hay investigaciones sobre el tema que uno quiere dar y también considerar que todos tienen un sesgo, entonces es importante considerar eso. La siguiente pantalla, por favor, Felipe. Aquí, dentro como de la triada de cosas que armé mi marco teórico, la estructura parte un poco con la señalética que si bien la señalética es un producto dentro del diseño de información que es una disciplina puntual que estudia la administración de estímulos visuales en contextos particulares, entonces, por ejemplo, hablar solamente de señalética no me servía, tuve que acceder a información en inglés, a leer libros específicamente que tienen que ver con el diseño de información que es una disciplina como tal en otras partes del mundo. Por otra parte, dentro de la descripción de la señalética también, dentro de mi segundo objetivo, estaba, digamos, la comunicación visual, ahí está puesta como CV, para poder describir un poco y usar todos estos argumentos que nosotros más o menos manejamos, que tienen que ver con el color, con las medidas, con la abstracción de la forma, es decir, si hay un pictograma, no sé, muy abstracto y la gente entiende cualquier cosa o es algo muy puntual, como por ejemplo un cigarro prendido con un signo de que se prohíbe fumar por decir algo y el otro punto también tiene que ver con la ergonomía, que si bien es un área que se desprende más del diseño industrial, pero es digamos la disciplina que estudia la relación de las personas con los objetos, entonces dentro del diseño de información me encontré un poco que tuve que investigar de ergonomía sobre medidas, sobre qué sé yo, cuál es la medida estándar según el INE de la altura de los chilenos y las chilenas, porque puede claro que el metro piense las señaléticas para una medida europea que así es, o sea, creo que también es muy bueno, yo creo que no es muy de acá sino es quizá bueno, sí, quizá es muy de acá como el implementar cosas no pensadas para nosotros sino estándares que funcionan en otras partes pero no necesariamente funcionan para nosotros también, entonces como el personalizar un poco la investigación es también importante la siguiente pantalla por favor Felipe bueno, esto es una foto es una una ilustración del marco teórico que entregué yo que uno tiene que separar por capítulos estos puntos que yo les comentaba que tienen relación con sus objetivos que es uno, dos y tres entonces el capítulo uno era digamos un contexto histórico que más o menos como en detalle explicar cómo parte el metro la relevancia que es más o menos todo en lo que les comenté después el capítulo dos partir así especialmente digamos del punto de la información y el diseño o sea y quizás aunque suene un poco majadero o básico a mí siempre me sirvió mucho como como si quiero explicar algo quiero irme bien para atrás o no tanto o puede que no tanto para atrás pero quizás sí pre a los hechos para poder entender bien las decisiones de las cosas entonces por ejemplo si quiero explicar qué qué habla específicamente los autores del diseño de información bueno qué qué es información y cómo es relevante actualmente en el mundo cómo es la tipografía actualmente la herramienta que soporta casi la la gran mayoría de la información escrita en la actualidad y ahí empezar con punteos siempre entendiendo y creo que es también importante esto que lo sepan partiendo de lo más general a lo más específico siempre por ejemplo si estoy hablando de la tipografía puede que empiece hablando qué sé yo de 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 la copia de 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 los tipos de plomo por Gutenberg hasta qué sé yo el serif específico o cuál es la tipografía que usan en el metro o en un libro o en lo que yo estoy estudiando por ejemplo entonces eh piensen un poco como la cabida de la información como una copa digamos desde lo más particular a lo más específico y el capítulo 3 también que 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 habla específicamente de 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 la tipografía tal cual bueno más o menos como nace esta influencia de la sans del pensar que todos los sans se lee mejor que es limpio que no sé qué que etcétera y digamos un poco hablar de cómo llega la tipografía a Chile cómo se consolida como objeto de estudio hay estudios de casos también por ejemplo es ya es muy común en el mundo pero en esos años yo creo que no tanto quizás que que en los gobiernos eh levantasen proyectos de diseño y que se se requiera específicamente por el comitente el diseño de una tipografía particular para ese proyecto entonces ahí hay dos casos que es GOVCL que es la tipografía para la identidad del gobierno que lo impuso Piñera tras una identidad asquerosamente hecha por no sé quién eh y que después cuando estuvo Bachelet siempre se pensó como en cambiar eh hasta donde entiendo pero no tiene ningún sentido porque al final eh la inversión de plata que hay ahí es brutal o sea como el cambiar el logo porque vienen solamente los míos a trabajar creo que es una pelea infantil casi eh y eh también un caso muy particular que es el estudio de 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 la tipografía eh TS que es el que es la tipografía para el Transantiago que también para este proyecto eh el departamento de de estudios tipográficos de la católica realizó eh un proyecto tipográfico para la señalética en dos usos digamos que tiene que ver con el uso micro específicamente al yo ver un mapa en esta eh distancia como eh como eh ergonómica que sea eh una fuente legible que se imprima bien etcétera y en el aspecto macro al ver una señalética y que las letras no se me confundan o sea igual como que son argumentos medios cuestionables también porque eh uno lee igual aunque esté mal diseñado eh pero bueno o sea al final hay ciertos estándares dentro de como como de en los marcos teóricos de otras personas que si bien eh uno quizá lo mejor es aplicarlo y después cuestionarlo eh y en el caso particular mío eh fue el capítulo 4 que hice un diagnóstico del metro de Santiago eh un diagnóstico como como eh fotográfico y empecé a ver cómo es la señalética de de estas estaciones particulares que están en la siguiente pantalla por favor Felipe aquí que son estas tres que yo las yo las escogí dentro de un estudio de de usuarios del metro o sea eh un informe del metro sobre eh sobre las sobre las estaciones con mayor eh afluencia de público entonces claro quizá para establecer una muestra de estudio para obtener un resultado no necesito ir a investigar o medir cada cual persona en cada estación sino quizá ir a las más representativas que te pueden dar una un una una guía un un poco en torno al diagnóstico de cómo funcionan esas estaciones y y cómo se plantea la información también en el caso de estas tres estaciones eh de de cierta forma coincide en que todas fueron fueron planteadas en momentos históricos distintas entonces por ejemplo en la chile es una de las primeras que se hizo después eh fue toda lava y ya último eh el de la cisterna y eh el capítulo cinco eh cosas específicas como esto llega como más o menos pensando en el título porque el plan y creo que también eh les recomiendo mucho eso el TDI toma tanto tiempo que que si hago un TDI sobre qué sé yo fotografía y quiero después hacer un título de ilustración es como que no tiene mucho sentido porque puedes aprovechar lo que ya tienes eh y seguir ese hilo para poder digamos eh ir desarrollando del de de la mejor forma con el tiempo eh tu investigación eh y puedes plantear una una solución digamos como con mucho más experiencia a las espaldas entonces es también importante eso eh la siguiente pantalla por favor Felipe eh dentro de todo el marco conceptual sobre los conceptos a trabajar sobre la información que uno tiene que hacerse parte está el diseño de la investigación eh que es describir más o menos cómo es mi investigación eh me perdí de la pantalla esa es la 34 que están mis apuntes acá y ahora sí entonces hay una parte que aquí yo bien no me acuerdo porque lo que nos entregó Agustín eh fue una una glosa de de información para poder describir la investigación de uno está en la siguiente pantalla por favor Felipe eh que es definir el digamos el carácter de estudio de de la investigación en mi caso era de forma descriptiva eh ya que se estudian objetos particulares y cómo estos se posicionan en entre sí eh eh insisto esto eh yo no lo sé así como en absoluta eh todo eh pero eh lo que hicieron conmigo fue como entregarme un una guía sobre cómo se arma esto eh y uno uno lee y es como un checklist sino como ver bueno mi eh mi mi investigación es de este tipo o de este otro por por ejemplo la siguiente es es el tipo de diseño de de investigación hay distintos tipos de diseño el mío era el longitudinal en base a eh a las tendencias porque el plan era mostrar cómo evolucionaba un poco la señal ética y cómo las personas eh la percibían a la hora de abordar el metro y eh el y el siguiente punto era la selección de la muestra que era a partir de la población o un universo entendiendo los puntos dentro de de la señal ética eh y entendiendo el metro de Santiago como el objeto de estudio particular eh dentro de toda la investigación eh y después viene el tipo de medición que en mi caso era nominal porque dentro de mis instrumentos de medición estaban eh estaban hechos a partir de de cuestionarios y de ciertas preguntas cerradas eh porque claro digamos si yo quiero saber información de las personas que andan en el metro dudo que alguien te responda una entrevista de cinco minutos en el metro que alguien va a o sea creo que es complejo eh como entrevistar personas en la calle aún más en el metro que las personas corren siempre entonces eh más o menos se pensaron ciertas preguntas cerradas eh después viene eh la parte también importante que tiene que ver con los objetivos que es el que son los instrumentos de medición eh la siguiente por favor Felipe y el instrumento uno que es cómo se categoriza y cómo se clasifican las señaléticas que tiene que ver eh con el el objetivo uno eh el el instrumento dos que es comprender bueno si yo tengo ya cómo se clasifican las señaléticas es comprender cómo describo estas señaléticas cuánto miden el color que usan cuál es la fuente que que usan etcétera y el instrumento tres era una simple encuesta eh a los usuarios que también fueron normados a partir de de los rangos etarios de de las veces que eh usaban el metro eh y su edad también entonces en 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 esta foto más o menos les explico cómo fue el instrumento uno que bueno esta es una foto del metro de la estación Franklin en la línea dos esta foto es del del ochenta y cinco puede ser y eh qué hice yo fui fui al metro a estas estaciones que ya les comentaba y fui seccionando la información quiero decir en las siguientes páginas se puede ver eh cómo eh la gran parte de la información de de las estaciones eh se concentra en la cenefa que es esta parte eh superior digamos después está eh la parte media digamos que ahí hay un montón de información también y por otra parte está el piso que yo creo que también con el paso del tiempo el metro ha ido eh digamos estableciendo señaléticas en cualquier parte de hecho hasta en el borde de en de en los andenes también eh uno puede encontrar y este estilo de señalética o sea es más o menos una lógica que uno se repite en todas las estaciones del metro y eh es seccionarlas en uno o digamos en distintos niveles en en nivel uno eh eh en la parte superior o en la cenefa eh en la parte dos eh el sector medio y en la parte tres el piso de en los andenes de la de las estaciones eh y esto más o menos era un o sea esto era el cuadro que que era parte del instrumento para poder establecer eh cómo puedo dar en la categoría a este a a a a este tipo de cosas entonces eh por ejemplo piensen que en las señaléticas son como un objeto rellenable como como una ficha el cual uno se la puede entregar a una persona cualquiera y puede describir un poco más o menos qué es lo que uno está estudiando entonces en este caso era la cenefa y establecer los puntos de texto que hay que es el nombre de la estación en la altura de de la calle en las señaléticas etcétera y el texto en cuestión que tiene bueno estación los héroes en los pictoramas que que usan metro tienen o sea son en base al estándar Aiga Dot también y así con todas las con todas las señaléticas que encontraba en en estas estaciones en la siguiente pantalla hay igual también para poder establecer digamos esta la información de de la señalética y además puedo establecer cuál es cuál es la fuente que usan que es helvética y el estilo que esta tiene que en el caso ahí dice y las características de esta fuente que es sans serif o sin serif con una altura de X amplia etcétera etcétera y y el instrumento 2 era describir exactamente cómo es la señalética esta era la señalética o la cenefa que que usaba el metro desde el 75 al 97 y esta la sí actual digamos de el 97 al 2017 que fue tan fácil como ir con una huincha y medir bueno esto cuánto mide ver el el sustrato que es un tipo de de aluminio y ver en las medidas ver cómo están pensadas en las señaléticas dentro del del metro en la siguiente pantalla también hay una comparación entre la cantidad de puntos de información que existían antes por ejemplo dentro de de la antigua señalización estaban qué sé yo el logotipo del metro el nombre de la estación y un pictograma y en la en la señalética 2 en la cenefa actual bueno hay 10 puntos más de información claro o sea es más o menos obvio porque el sistema o el metro ha ido a una expansión tan rápido que hay que entregar mucho más estímulos de información a a a los usuarios entonces eso y la siguiente pantalla ah también una una cosa más o menos curiosa que en la señalética antigua el metro usaba un pictograma que estaba en un rombo que digamos uno ve la invención de la línea ahora de la línea 3 y la 6 y uno cree que nada como esto es súper nuevo y no el metro tuvo antiguamente unos pictogramas hechos por Jaime Sangüesa un arquitecto que participó en la gestión del metro de hecho la siguiente diapo aquí les quiero preguntar si ustedes saben cuáles son estos pictogramas saben el nombre de qué estación es alguien los conoce sabe estación la moneda me sugiere el palacio ya y la siguiente nadie estadio nacional no ya es heavy porque yo siempre esto lo pregunto y no ambos se equivocaron pero quizás aquí es cuestión que no es culpa del usuario sino porque esto está pensado así el de la izquierda es metro universidad de chile y el siguiente bueno que es una que es una ilustración de del edificio que tiene mucho parecido con la moneda de hecho creo que ambos están hechos por Joaquín toesca y el del lado derecho es el torreón del metro franklin o sea quizás puede que la forma en que se planteen los pictogramas actualmente puede que ni siquiera funcionen y en la siguiente pantalla está como eran antes los ex pictogramas que el de la izquierda sale un chuncho un búho que tiene quizás mucha más relación con la chile y el siguiente es un para rayos con un rayo aludiendo a la estación franklin entonces fue una de las cosas como que que vi y dije bueno quizás los pictogramas es como una pura cosa como que no es tan importante y las personas lo usan saben realmente que ahí ven el torreón que está en bio bio con 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 Arturo Pratt no entonces bueno y el instrumento tres eran estas simples preguntas que era cómo usted reconoce en qué estación va en el viaje la dos la señalética la usas para confirmar información o para seguir una instrucción y en la y en la número tres si surge una duda el liste del uno a tres con quién es que usted resuelve esa esa duda las preguntas las pensé como cincuenta veces y todas dieron o sea si bien como que las respuestas fueron las esperadas después vi otras cosas también un poco extrañas bueno y en la uno el 85.2% usaba la señalética para quizás orientarse en qué estación va en el trayecto pero es curioso porque por ejemplo cuando el metro se pensó ustedes han visto que en el metro hay unas de hecho hay unas cosas un segundo que son bueno esto yo lo tengo porque soy un un friki no más pero es precioso estas caluguitas que están en los muros del metro si ven todas las gestaciones antiguas pensadas desde el 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 las muestro ahora sí no sé si las pudieron ver bien no estas sí ahora sí se ve súper bueno estas caluguitas de de cerámica o sea creo que para ya las personas más fijonas a mí lo que me pasaba es que me iba de la U a la casa y en una parte veía el muro de la estación y era como 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 muy sombrío y más o menos verde entonces con el tiempo me di cuenta que la estación verde o como con esta aura verde era el metro de San Miguel y todas las estaciones las más antiguas sin duda usaban este recurso de 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 esta pieza de de cerámica que eran hechas por una empresa que murió que me parece que el nombre es Irmir que era también como uno de los íconos de sí que era una de las propuestas también por parte de los arquitectos porque este es el sistema o sea es parte de cómo las personas en Roma también pueden reconocer en qué estación van entonces fue como una idea muy bien pensada y estas calugas un día estaban toesca y iba a la casa hace muy poco y las vi en el piso y dije no puede ser las iba a devolver y no encontré a nadie y dije creo que están mejor en mis manos que las cuide yo que el metro así que están acá y son muy lindas bueno eso en la pregunta dos la mayoría de todas las personas contestaron que era para seguir una instrucción que digamos también es curioso porque por ejemplo si uno va qué sé yo si uno va desde vuestras casas van a la U uno ya sabe qué hacer uno sabe en dónde está el metro cuál es la salida del metro entonces si bien uno no como que uno actúa más o menos casi como de memoria y es distinto en el caso que si yo voy por ejemplo a una estación o a una línea que está muy lejos de de mi casa o de los sitios al cual más yo yo voy es común que yo hice en la señalética para seguir una instrucción porque no conozco no cacho nada pero es distinto en el caso de las personas que van a la pega a las ocho en el metro o en las personas que van después hasta su casa o al médico así más o menos y en la pregunta número tres que esto pasó una una cosa muy extraña en la mayoría de las personas que fueron más o menos como 70 personas quienes a cuáles a cuáles hice estas preguntas todas de de edades muy distintas y también para seccionar un poco cuántas veces usaban el metro o sea si es si 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 lo usan a diario son digamos quizá como en los perfectos usuarios o lo más frecuente quizá o en las personas que lo usaban una vez al mes puede que no y así y en el caso de la pregunta tres yo estaba en el metro estación central cuando veo que eh había una asistente de andén ahí en las boleterías y todas o sea esto no es invento todas las personas se le acercaban hola sabe que quiero ir quiero ir al sótero quiero ir hasta Tovalaba quiero ir a Maipú y no tenía ni idea cuando las instrucciones estaban ahí o sea digamos creo que no es tan complejo también seguirlas pero está la información pero puede que estando ahí no sea suficiente para que las personas interioricen cómo viajar de de un lugar a otro especialmente en estación central que es un caos desde que abre hasta que cierra siempre y además una de las cosas que estaba también dentro de este diagnóstico era que encontré todas estas tipografías que son una dos tres cuatro cinco seis siete siete fuentes distintas unas con unos inventos medios extraños como como la que esa de 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 regular tiene esa cola un poco extraña que si bien se ve como súper bacán pero pero no y empecé digamos a informarme sobre todas estas tipografías y de estas siete fuentes solo una fue pensada para señaléticas como tal todo el resto no de hecho la única única es creo que la tercera Frutiger que fue pensada para el para el aeropuerto Saint Charles en París que como que está realmente pensada para eso pero en las otras no entonces el equipo de marketing del metro porque no tienen un equipo de de diseño se les ocurrió poner estas fuentes quizás sin ningún criterio y lo encontraba un poco extraño y como hasta malo y dentro de todas las más usadas en la siguiente pantalla exhibo que en la más usada es esta versión helvética black y encima condensada o sea entendiendo que quizás uno tiene la idea que las fuentes black se leen más porque tienen más presencia porque los trazos son más anchos y además condensada para que puedan entrar más letras al crear una palabra y esto ya dentro de los marcos teóricos específicos de la legibilidad o en la tipografía es bastante cuestionable entonces siempre como que o sea siempre como que lo vi y dije estos escogieron cualquier tipografía para hacer la gran mayoría de la información en el metro y además también en la siguiente pantalla hay una una norma óptica que está también dentro dentro de los marcos teóricos que tiene que ver con las aberturas que es el espacio la siguiente por favor Felipe son estas pelotitas que están entre los dos terminales de de el AC que establecen que hay un autor que se llama Walter Tracy que está que establece que las aberturas cerradas pueden incidir a la confusión de las letras por ejemplo esta tipografía en un cuerpo pequeño unos uno quizá sin ser un lector ávido o sin cachar así nomás puede confundir las letras con una O entonces es bastante curioso la selección tipográfica por parte del metro después están los resultados de la de digamos como que el plan es tomar los instrumentos y usarlos y después viene la etapa de los resultados que el primer punto es que existe una gran cantidad de señaléticas que la gran mayoría está presente en los muros de los andenes y y que todas carecen más o menos de una sistematización en medidas no es muy concreto digamos el punto dos dentro de o sea el punto dos que tiene que ver con el instrumento dos que a su vez tiene que ver con con el objetivo dos de de los específicos que si bien hay diversos elementos visuales o sea que hay un sistema de diseño que se que se hay que se ha ido cada vez complejizando más con el aumento de gente y además con las horas de viaje el metro o sea después de el pic de los viajes y todo esto ellos empezaron a usar esta norma de la de las estaciones comunes de los metros verdes y rojos entonces si uno no toma en cuenta o sea si uno no tiene en cuenta eso es fácil que se pierda o el metro no te pare en la estación que tú quieres entonces es un cacho y en el apartado tres dice que se entiende pero hay una navegación dentro de de este sistema que sirve o sea que las personas siguen en la instrucción y pueden concretar en lo que quieren hacer pero cuando hay una duda van o sea no perdón que usan en la singlítica si bien para seguir una 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 instrucción y que cuando tienen una duda van y consultan al personal del metro a a otros usuarios pero en ningún caso vuelven a confirmar la información dentro de la singlítica entonces como que la singlítica está ahí por nada como que son 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 si bien cosas que que se desprenden un poco de los instrumentos y que al final como que uno cae en cuenta que que las cosas tal cual están planteadas no es lo mejor y dentro de las conclusiones para del proyecto que que es también es lo más interesante puede establecer que funciona en la siguiente pantalla por favor Felipe que funciona para ciertos usuarios con esto vuelvo para alguien o para las personas que usan el metro a o a diario o si bien bueno quizás esto va más de la mano como con algo más de como como de en los tiempos actuales pero quizás mi abuela o mi tía abuela lo más seguro es que no sepa andar el metro sola y se pierda entonces quizás no solamente es importante considerar a las personas que usan el metro a a a diario porque ellos uno 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 ya sabe que que ellos lo saben usar pero quizás el público por el cual debe estar pensada en la señalética debe ser la persona que quizás que viene de la región a Santiago o la persona que no lo usa siempre y puede entender al tiro todo de una además que es un sistema muy diverso uno va actualmente a la línea seis a la línea tres y es un lenguaje completamente distinto al de la línea uno al de la línea dos y es muy complejo porque hay cada vez más información que entregar al usuario de hecho una de las cosas con la línea siete por ejemplo ellos establecen que Baquedano va a ser una estación de tres intercambios de líneas o sea si ya es complejo andar en Baquedano que a mí antes me costaba tres como como acciones para poder actuar es brutal entonces hay mucha información dentro de dentro del sistema hay una carencia gráfica o sea digamos hay información funciona es discutible pero no está toda estandarizada como un sistema gráfico de diseño porque usan colores distintos usan tipografías distintas usan tamaños distintos y eso quizás establece que si bien hay hay algo que no está como muy muy aún cerrado y el más importante que hay una o sea está puesto así como en español puro pero hay una ensalada de fuentes y de muchas tipografías distintas con usos distintos pensadas para cosas distintas y en la siguiente pantalla yo lo encerré con un circulito porque esta conclusión fue la que a mí me sirvió para poder plantear mi proyecto de título que el proyecto que yo hice fue realizar una propuesta de un sistema tipográfico yo diseñé una tipografía para el sistema de información del metro de Santiago y eso formó parte del título que hice al siguiente año y un resumen en general de todo que espero no haber sido el atero y estaba más o menos nervioso no sé por qué hace mucho tiempo que ya no expongo y creo que ya no tengo mucha práctica la fórmula tal cual como el anuncio de este político en la franja es trabajo 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 no hay otra forma pasión sí porque si escogen un tema que no les gusta o es el descarte porque no no se les ocurre otra cosa creo que lo están haciendo mal y lo van a pasar mal entonces escojan algo de su interés y quizás piénsenlo y ahí quizás uno puede encontrar un problema y dentro de ese problema uno puede buscar un problema de diseño que se desprende de ese mismo y el más importante yo creo que es la vinculación y el estudio mucho o sea mucho yo creo que todo el marco teórico que yo armé para el TDI para el título no fueron o sea son cosas tan específicas que que en la U no me lo mostraron como tal entonces tuve que pasar en la católica pasar en en internet buscando papers libros exactamente sobre que sobre sobre los temas que 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 hablan y la vinculación es muy importante por ejemplo tuve que que ir hasta la católica y hablar con las personas que hicieron el proyecto del gobierno de de las tipografías para para en las micros también y la vinculación con personas profesionales que han estado in situ en esos proyectos muy muy puntuales es también muy importante o sea quiero quiero decir si quieren investigar sobre afiches sin duda tienen que hablar con Mauricio Vico con Mario Quiroz con Julián Naranjo o si es de branding tienen que hablar con José Neira con Juan Carlos Bertelón con con digamos autores que si bien no hacen no hacen investigación pero son las personas que hicieron el trabajo y y marcaron como un estándar que es su objeto de estudio en este caso entonces eso espero no haber sido una lata y muchas muchas gracias alguna duda por favor pueden levantar o sea pueden activar el micrófono nomás y y con gusto eso yo tengo muchas preguntas y comentarios pero no sé si la Ale puede haber un cierre o que lo estudian con tal mira no había estado mirando la las preguntas tú tienes preguntas tú Felipe que a ti te tengo varios comentarios pero porque se relaciona con el curso pero prefiero que ir al final vale a mí me gustaría yo quisiera hacer una pregunta y me parece bueno en estos temas creo que no se puede ser tan sintético y hacer como pinceladas de cosas justamente te damos las gracias de haber sido tan detallista yo no me esperaba todo el detalle que tú nos estás entregando porque además justamente en este momento este justo en el caso de Felipe y entiendo que también el caso del profesor Villena que está haciendo las otras sesiones este es el momento en que justamente los estudiantes están con ese terror que tú mencionabas al principio de no saber si lo que tienen hasta el momento les sirve o van a poder hacer lo que tienen que hacer y cierto también temor de que van a abordar algo o sea como ¿qué voy a investigar? ¿qué voy a investigar? pero así como pero ¿cómo? y entonces escucharte a ti yo creo que a todo y a mí hasta me dan más ganas de seguir investigando yo he seguido investigando por muchos años me interesan ciertos temas y es verdad que te tienen que apasionar y eso lo hemos dicho en todas las sesiones yo me gustaría tú nos has mencionado algo y es que todo esto implicó bueno en una primera etapa ustedes con en el trabajo que tú hiciste en TVI participaron en ENEDY que fue un espacio que se abrió para estudiantes que creo que me gustaría que hablaras de eso y de lo que está cómo esta investigación ahora está en un punto de publicación ya muy concreto en la UTEM de hecho súper sí se me fue completamente lamento haber sido tan específico pero creo que no está bien si es más específico mejor y espero no haber como asustado al resto porque quizá si se ve como mucha pega bueno sí es harta pega pero se pasa bien o hay que hacer eso bueno sí justo ese año hace varios años que existe el encuentro nacional de escuelas de diseño no perdón el encuentro nacional de estudiantes de diseño o escuelas no sé muy bien los chiquillos me y y justo esa vez se armó una convocatoria para enviar un paper para enviar perdón un póster de investigación para poder participar en una mesa con distintos investigadores que también estaban seleccionados de otras universidades que eran todos de distintas escuelas del país entonces recuerdo que yo participé y por fortuna y o sea yo creo que si bien o sea es un tema bacán pero es porque lo digo yo pero quizás el que alguien más haya valorado el trabajo también fue súper motivante y recuerdo que me tocó participar de esa mesa en cual habían estudiantes de la Portales de la Chile de la Católica de la U de Talca etcétera con temas muy diversos a investigar habían unos que o sea yo no les encontraba en ningún sentido a otros muy muy quizás muy ambiciosos pero también que no se podían abarcar había uno que era sobre la investigación o sea era una investigación sobre el uso del color en el cine chileno y era como o sea eso es una investigación casi doctoral y que toma no sé cinco años y tú lo estás planteando en un año o sea como que no y otras que que era o sea no es que no tengan sentido pero a mi parecer no que era como establecer la identidad nacional a partir de las etiquetas de las cajitas de cigarros de tal año que era como con esta influencia muy art nouveau como europea que no tiene nada que ver con lo como con el diseño hecho en Chile quizás pero fuera de eso fue una experiencia súper súper bacán el poder compartir y el poder conversar con otras personas de de otras UES habían también otros temas súper súper bacanes sobre este estudio sobre la sobre el rol del corpiño o del sostén como parte de la lencería en la mujer y como eso fue parte de la revolución industrial para sistematizar la vestimenta femenina así una cosa muy bacán y se crean también ciertas redes con las personas que también investigan que son todos más o menos de tu edad entonces fue súper bacán y después de eso al par de meses la escuela nos convocó a mí y a otros chicos más también de otros talleres de investigación para poder publicar esta esta investigación lo siento que no sepa mucho de eso porque está estaba Felipe en 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 este tema pero si bien era publicar esta investigación por medio de una revista de la universidad y yo no supe más así hasta hasta hace un par de de meses en el cual me escribió Agustín para decir bueno que fue aceptada aprobada por el comité y va a salir publicada el cual debo darle un vistazo completamente porque envié cualquier estupidez porque estaba en el título estaba con pega o sea estaba estaba en otra y no tiene como el 100% de mí para aún para entonces pero sí es lindo ver como lo que uno forja como casi como desde la guata como con puro gusto te da como estos pasecitos a que no son muchas cosas que no son como cosas importantísimas pero sí quizás me dio harto gusto estar en el estar en el en edi poder hablar sobre la investigación después que que la escuela lo haya digamos como más o menos considerado para para usarlo y ponerlo en una de estas revistas de la escuela o sea digo de la de la UTEM entonces sí fue fue bacán es muy lindo eso o sea es muy estimulante es el término realmente eso muchas gracias franco es la revista telos que es una revista de la UTEM telos porque la otra que es la de facultad es la revista trilogía que también hay otros trabajos de chiquillas que han investigado así que también ese es un rumbo lindo para los estudiantes que se visibilice ese gran esfuerzo porque uno ha hecho tanto esfuerzo y ha estado no sé un año completo o más en tu caso porque eso pasó al título que también esa es una conexión que tú ya lo dijiste franco pero es muy interesante y es muy pragmático que si yo a mí me interesa algo quiero profundizar en eso luego ese mismo ámbito si va si está teniendo sentido en un proyecto de investigación puede alimentar puede fundamentar lo que después va a ser el proyecto de título entonces de algún modo se supera todo ese gran aspecto que es que que tenga un apoyo el proyecto que uno va a hacer así que muchas gracias Felipe si te dejo la palabra si es que no hay la palabra a pedir alguien levantó la mano Suárez que nunca me acuerdo me acuerdo los apellidos José bueno primero que todas buenas tardes a todos agradecer la presentación la información que es muy valiosa nunca pensé me podría pasar por la mente que alguien podría haber investigado tan profundamente este tema de la señalética en el metro igual tengo varias preguntas voy a intentar ordenarme en primer lugar un tema metodológico está como por así decirlo dinamismo que va entre la búsqueda de información y los objetivos como que hasta qué punto llegar un poco con indagar en determinadas áreas que están asociadas como a la problemática por ejemplo tomando ejemplo esta triada que tú mismo presentaste como de comunicación visual ergonomía y diseño de la información hasta qué profundidad hasta qué profundidad perdón indagar en cada una de esas áreas que están asociadas como al mismo problema y que tal vez no se convierta en un constante como cambiar los objetivos una y otra vez entendiendo que entre más nos metemos en una determinada área nos vamos como impregnando como de más conceptos y nuevas preguntas que también van surgiendo entonces como dónde ponerlo es como el stop por así decirlo porque me ha pasado que uno empieza a leer de algo y empieza a indagar indagar y después no termina nunca eso por un lado que es como más metodológico la otra pregunta es como un tema más por el tema de la misma investigación respecto como a la encuesta y a la información que arrojó y las conclusiones como que tú hablaste de un usuario como que esa información señalética sirve para un determinado grupo de usuarios como que qué usuarios son esos como en específico en cuanto a quizá un rango etario generacional o no sé si porque pensando como que el metro tendría que entonces estar diseñado como para o la señalética mejor dicho del metro diseñado para un grupo particular de personas y no sé me imagino 20 o 30 años y eso pensado como a nivel generacional que van recambiando las generaciones porque la misma señalética no sirve para una persona de 60 años o quizás tenga que ser una señalética inclusiva pensando en todos los actores y eso igual es difícil porque no se le puede dar como satisfacción a todos los usuarios eso es el otro lado y la tercera que es como más de inquietud personal como en esto que averiguaste sobre antecedentes históricos respecto al metro que se plantea como desde los años 40 más o menos como que escuché como si encontraste alguna información como relevante respecto a lo que fue el periodo de la unidad popular si había una proyección como de metro pensando por ejemplo no sé como proyectos como cinco que era este que tenía la idea de como de conectar como como era casi como del futuro conectar como la empresa y la industria estatal como si que existiera si encontraste que exista algo como una proyección como de respecto al metro eso igual me enredo quizá un poco pero eso no 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 de todo súper claro creo que son preguntas súper contundentes así que te te las felicito y la pregunta uno creo que es muy importante pero muy así muy importante sin exagerar porque claro uno puede investigar qué sé yo sobre el color y meterse en psicología del color así en marcos teóricos como súper locos y va estar cinco meses metido ahí pero claro o sea hay que que ir avanzando y yo creo que si bien no sé o sea creo que si existen quizás metodologías de hasta cuándo poner un stop pero en mi caso fue digamos ir viendo hasta qué punto quería yo ir llegando por ejemplo siempre tuve la inquietud como de yo diseñar una tipografía entonces yo como que más o menos tenía nociones que 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 él es la tipografía para la señalización es un campo muy particular que tiene que ver con con el sistema de información la señalética etcétera y o sea en mi caso como que ya más o menos sabía hasta hasta qué parte parar pero yo creo que lo más importante es considerar los plazos o sea tienen tienen un semestre para hacer ciertos procesos en en el mío fue anual o sea o sea digamos es lo mismo que ustedes solo que ustedes es en dos partes y en mi caso fue una que es todo seguido pero claro creo que el tiempo es lo que más importa o sea si tienes qué sé yo si te dicen debes llegar en un mes con con todo el marco teórico hecho bueno o sea o lees muy rápido o o o o sea creo que es más como como algo personal pero quizás el considerar los plazos versus este interés por por ir encontrando información que sin duda ante un tema que que uno investiga es súper estimulante respecto a la segunda pregunta yo o sea yo yo creo ya porque creo que a estas alturas veo un poco en los en las preguntas de 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 investigación y como que les daría una vuelta un poquito más pero si bien yo creo que la sinalética está pensada según yo creo Metro para todas las personas lo cual no es así digamos entendiendo el público que usa el Metro que es muy amplio desde niños que van al colegio al liceo desde adultos mayores que van a cobrar a ver el pago de la pensión todo o sea es tan amplio el el espectro que no te podría definir exactamente cuál es el rango etario el cual ellos piensan la sinalética pero si estoy seguro que la piensan para un público que no existe porque está saturada de información no hay una una estandarización de la de la misma información entonces creo que el año del TDI fue como o sea digamos como en homedad como es lo suficiente para poder responderte así como actualmente cuál es el público entonces que está más o menos pensada actualmente en la sinalética pero es una pregunta o sea muy concreta en la cual yo creo que la piensan para un público general pero yo creo que como que no funciona mucho para ese público general sino para un público quizás específico quizás para gente joven que que no cae en pánico si se desorienta ante una estación y bueno también yo creo que con el paso del tiempo bueno yo el este proyecto yo lo hice el 2017 y el 2016 tuve la oportunidad de ir de ir de de intercambio a México a la UNAM y ver el metro de la Ciudad de México que es el triple de complejo que este es muy distinto o sea es muy distinto cómo piensa la información como qué es útil entregar al usuario y hay un montón de de temas inclusivos que aquí no están solucionados por 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 ejemplo hace hace un par de años el metro estaba instalando ascensores en todas las estaciones para que todas tuviesen ascensores pero antes nunca se pensó ¿cachai? entonces siento que no respondo en la pregunta pero espero que me entiendas y no, no, sí la respondes ah ya, súper bacán y sobre en la pregunta 3 sobre información relevante encontré muchísima si bien el metro yo creo que hasta hace hace 20 años o más quizá era la gran obra pública hecha por el Estado chileno así desde la fundación así era una inversión brutal de plata piensa que el metro fue construido el 73 el 75 y fue Chile fue el tercer o sea perdón Santiago fue en la tercera ciudad en tener metro en Latinoamérica el primero el primero fue creo que el metro de de Buenos Aires que yo lo conozco y es así como estar en el subway en Nueva York es el mantivo sí es viejísimo así es como este y está en súper mal estado la información que se entrega también es muchísima y la cantidad de gente que hay en Buenos Aires es significativamente más que en Santiago sin duda y el segundo fue el metro de 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 Sao Paulo que es también ridículamente gigante entonces eh si bien eh o sea como sobre estos dos antecedentes el 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 metro en Santiago fue visto como la gran obra pública eh hasta hace hasta hace un par de años eh y sí eh eh yo creo que la participación de de la UP fue importante fue importante también ya que se concilió el proyecto el creador del metro fue eh un arquitecto que se llama eh Juan ay se me olvida el nombre Juan oh no puede ser dame un segundo que lo voy a buscar sí tranquilo tampoco no sé arquitecto del metro o sea es que él es muy importante Juan ah no eh fue Raúl Eit 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 el arquitecto y Juan 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 de Parroquia que fue el otro arquitecto que es así o sea es un urbanista así el más capo que había en en toda en Latinoamérica y él fue el encargado de plantear la línea uno y la línea dos eh y y eso porque creo que en la línea cinco que fue en la siguiente porque Ereno se hizo en la tres al tiro fue como en la forma de la construcción más fácil que fue hacer un hoyo eh construir y echar tierra y hacer fuera de fuera de fuera de la segunda forma que es el de el de el de acueducto que está en la línea cinco que es por encima y el más o sea y en la forma más cara que se ha hecho que es el actual de la línea seis y tres que fue bajar una máquina para hacer túneles y empujar tierra así infinitamente o sea creo que eh más de alguno ha estado en la combinación en Ñuble y es es terrible o sea hay que bajar como diez escaleras mecánicas es brutal o sea no no entonces eh hay información es súper relevante sobre la sobre la inversión de plata eh estatal eh y que lamentablemente se cerró en dictadura y o sea como que está la foto eh de Pinochet andando en el metro el día en que eh se dio como inicio a este proyecto pero sin duda esto fue pensado por muchos gobiernos eh anteriores todos 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 eh eso muchas gracias por eso si yo me eh me gustaría eh hay una una pregunta que de ya ni era que dice si marcaste el stop a partir de de tu objetivo del proyecto también sí 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 porque al final uno puede estudiar eh digamos eh o sea claro el el límite se lo pone uno entendiendo también la profundidad en el cual uno quiere llegar a mí me 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 movía un montón eh en la tipografía y el plan mío era llegar hasta poder como estudiar cuáles son las tipografías que usan en el metro y poder digamos eh investigar cuándo se hicieron quién las hizo cuáles son eh las características que tienen eh y el por qué quizás las usaron que yo creo que las usaron como quien usa que se yo eh Times New Roman no no sin ningún criterio sí yo yo a mí me gustaría agregar ahí que que en el fondo eh en el caso de de Franco como yo lo veo Franco eh en el fondo tus objetivos habían unos objetivos para el taller de investigación que habían sus propios objetivos para el futuro que eran otros y que eran fueron posteriores eventualmente pero en el fondo el cumplimiento de esos objetivos posteriores tuyos dependían en gran parte de poder llevar a cabo bien la investigación del taller de investigación o sea claro es como que también a todos les va a pasar que como que ustedes quieren ir para unos lados y de repente tienen que hacer unas cosas para la escuela que los llevan para otros pero ahí uno concilia ¿no? cuánto claro dónde uno está parado como a mí me gustaría que Felipe comentara o preguntara ya estamos súper pasados de los plazos pero no da lo mismo porque estamos viviendo que estamos está muy interesante además la investigación yo quiero primero felicitar a Franco por el trabajo que hizo eh creo que no tiene nada que enviarle esto esto es solo solo lo que hiciste para taller de investigación ¿cierto? o es también es parte de lo que hiciste en título esto fue parte del taller de investigación pero es el gran ladrillo en el cual se sustenta después todo el título claro ok o sea igual no tiene nada que enviarle eh a a una investigación de tesis digamos o sea la investigación requiere más trabajo requiere más otro tipo de desarrollo metodológico y otro tipo de cuestiones pero no tiene trabajo muy 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 bien hecho de ahí tengo algunos a lo mejor comentarios que te los puedo dar después en Franco en ciudad Natalia no siempre eh encuentro que es súper interesante porque estructura muy bien los pasos de la investigación una cuestión que he sido súper majadero eh yo vengo haciendo metodología desde el año pasado nomás eh y ahora tallé TDI1 y he sido majadero en esos pasos que que sea sistemático y que y que sea riguroso que no se salten esos pasos y encuentro que la exposición lo logra súper bien desde desde los antecedentes que es una mezcla de 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 los antecedentes propios del del proyecto pero también de de cómo se mezcla el interés que tuviste por la señal ética por por la tipografía y cómo juega el el rol que juega el interés tuyo eh en en determinar el objeto de estudio al final y eso eso es súper importante y la justificación desde los antecedentes también me parece importante eh no tan solo por por la historia del metro por la historia de tu objeto de estudio digamos sino que eh porque también supiste eh integrar dentro de los antecedentes que es una construcción que tiene y que todavía estoy trabajando con mi estudiante de integrar estudios dentro de los antecedentes y y cómo se hace esa separación de integrar estudios o paper dentro esa separación con el marco teórico que siempre es importante y acá queda un muy muy buen ejemplo que se pusieron ahí atención los estudiantes este estudio que de ingeniería de la EP que tú que tú utilizaste para como antecedente o los estudios mismos del metro eh que proyectaban el metro el 2030 eh le daba una importancia tal al metro que era como ok esto esto es súper necesario viene de hace muchos años es una institución el metro en la ciudad eh y y en el fondo hay aspectos de comunicación eh hay aspectos visuales que son usados por casi todos los santiaguinos en algún momento eh que es súper relevante y encuentro que logra muy bien desde los antecedentes justificar el objeto de estudios eh también me gusta eh el el paso que fue súper rápido lo que dijiste Franco porque tenía poco tiempo en el fondo pero es muy interesante ese paso de un problema social entre comillas como un problema de transporte lleva a la generación del metro y cómo se fue mezclando con entender un problema de diseño en el caso tuyo mezclándolo con su interés de la de la de la de la y de la y de la tipografía y transformarlo en un problema de investigación de investigación para el diseño ok eh me parece muy 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 eh interesante otro punto que bueno tener la experiencia desde el diseño porque yo vengo desde la y trato de algunos ejemplos como del diseño pero obviamente me quedo metido el chico ahí eh y es súper importante ver que en el aspecto de tu investigación fuiste cambiando los objetivos y eso es una cuestión que en investigación sobre todo investigación cualitativa es algo recurrente es súper reflexivo uno empieza a decir oye ok encontré esto fui desarrollando esta parte en el marco teórico o encontré tales antecedentes mis objetivos fueron cambiando modificándose achicando para cumplir con plazos también porque uno quiere hacer de repente mucho y no tiene tiempo yo hice una una pequeña observación entrando en los objetivos no es necesariamente tres objetivos específicos algo estándar eso es es más bien un por fuerza de la costumbre de investigar y para ponerle límite para ponerle límite a los objetivos particulares porque si no tendría una lista supermercado objetivos claro sí lo importante es que los objetivos específicos de encuentro del objetivo general son las pasos a seguir para cumplir con mi objetivo general pueden ser cuatro pueden ser dos pueden ser diez si la investigación dura veinte años no sé eso va dependiendo de la investigación es como una especie de estandarización o una cuestión como más de la práctica no más que uno usa tres objetivos específicos pero no es necesariamente así eso como acotarlo mucho como llega hasta el tema de investigación y ¿puedo decir algo? ¿puedo decir ah no continúa Felipe continúa ¿cómo construiste los instrumentos para dar cuenta de los objetivos en el fondo está todo está todo relacionado desde mi pregunta de investigación los objetivos los instrumentos que construiste para levantar la información y hacer el análisis y la triangulación con 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 el marco teórico que lo mencionaste es súper importante en el fondo si la interpretación de los datos no tiene marco teórico en el fondo hay un poco en la interpretación porque va a quedar de construir un marco teórico si no lo voy a ocupar después y fue muy interesante que también realizaste si bien no lo dijiste así pero entrevista a expertos o mencionaste al final y cómo en el fondo quiénes saben más te pueden ayudar a ir acotando el tema de investigación encuentro que está que está súper bien desarrollada la investigación y el valor que tiene para ir mostrando los pasos que tiene un proyecto de investigación y cómo puede llegar a algo tan interesante como en el diseño y en la vida o sea después seguiste con tu proyecto de título y ahora estás publicando si bien yo estuve metido en que tú escribieras el paper yo era solamente un intermediario generaba los recursos buscaba los recursos para que ustedes pudieran escribirlo la escuela ahí es la responsable de fundirlo después de publicarlo estamos todavía buscando las publicaciones de tus otros compañeros estamos viendo dónde publicarlo pero ya después de 2019 20 todo esto obviamente ha ido modificando pero si queremos tratar de repetir la experiencia este año con los mejores proyectos y ojalá esto se mantenga durante el tiempo para incentivar de alguna manera la publicación y transformar la investigación en un texto yo creo que en realidad no tenía tantas preguntas tantas preguntas es súper clara la expresión de Franco si me me gusta quería recalcar como la estructuración de la investigación y cómo la mostraste es muy interesante a la hora de 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 comprender la investigación y ver cómo desde las cosas que a uno le gustan se pueden ir sistematizando estudiando buscando antecedentes y todos los pasos que explicaste para llegar a un buen resultado obviamente da miedo al menos mi estudiante de metodología el mes pasado con todos los con todos los bemoles que tuvimos entre paro pandemia y todo eso algo lograron entender sobre una lógica de investigación y ahora explicarla y me parece más les vale más les vale más les vale que hayan aprendido algo y si no ahora tienen todo un año para desarrollar la investigación y creo que es una fuente motivadora esta investigación porque una está muy buena todo está entretenida y además la exposición estuvo muy muy claro así que muchas gracias bacán de hecho o sea algo cortito sobre lo que comentaste Felipe puede que en otra ocasión si lo necesitan les puedo igual mostrar a todos la presentación que hice para el título y como como fue el paso del TDI al título que como que como que fue más adelante fue como es casi lo mismo pero con otro pero como que se narra de desde otra forma como no dale dale no porque el foco es el proyecto que es distinto que acá acá el foco no es el proyecto es la investigación en sí misma y después la investigación es para el proyecto y eso se sabe desde el inicio que ese es un tema también que hemos conversado que en el fondo el tema de investigación no es para proyectos no es para diseñar algo pero si alguien va a diseñar algo en ese tema que tú investigaste le va a servir tu investigación si alguien va a diseñar señalética en el metro está casi obligado a tomar tu investigación porque ya tu investigación es un antecedente va a pasar a formar parte de 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 un de una bibliografía obligada que podría ser o o a lo mejor si tú elaboras cierta teoría en torno a a lo mejor o lo peor de tipografía para para señalizar va a pasar a eso a ser parte de un marco teórico para otro y eso es súper importante y yo a mí me gustaría decir aquí porque a mí me encanta hablar y me encanta aportar en esto que en el fondo cuando Villena y ese fue el gran rol y quizá el rol que nos corresponde a nosotros como profesora Felipe Agustín a mí Villena te puso contra la pared y dijo Franco ¿a quién le importa lo del metro? y eso hacer eso te permitió a ti poder plantearte esas preguntas a ver por qué quiénes para qué y eso permitió que tú transitaras que al final eso es lo más importante que tus preguntas sean preguntas que movilicen la investigación que en el fondo le den sentido porque si yo ya sé la respuesta a las preguntas no tengo para qué investigar entonces eso por una parte y yo felicitarte porque la simplicidad y la precisión de esta tríada que la mencionó también es decir clarito son tres ámbitos que alimentan y que sostienen el proyecto que es el diseño específicamente de información lo tipográfico específicamente y la ergonomía y entonces ahí caben estos usuarios el espacio es decir clarito por eso que una mesa una mesa de tres patas no cogea está muy bien está muy bueno tu esquema en ese sentido clarito nitido y es muy importante porque esa tríada configura tu marco teórico en el fondo hiciste una muy buena diferenciación entre lo antecedente y esa tríada que es bueno con esto interpreto con esto le doy sentido intelectual digamos a lo que voy a hacer y es clarito y algo muy muy importante que también mencionaste y se me olvidó decir es que dijiste ok agarro la teoría de la comunicación y una patita de la de la triada es ergonomía que no tiene que ver necesariamente con con diseño y comunicación visual que tienen algún ramo de ergonomía pero en el fondo es una disciplina propia más que se usa más en diseño industrial entonces ya apreciarlo desde la interdisciplinaridad es algo fundamental en investigación es fundamental en lo que yo he ido investigando y me he ido metiendo en el diseño es fundamental en el diseño entonces te agradezco también que que como tú dices había que meter trabajo 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 y eso es leer 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 investigar 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 empezar a escribir empezar a resumir y de a poco vaya a empezar a lograr obtener resultados claro no super bien yo quisiera agregar que he dejado aquí disponible para todos los que están que lo puedan descargar el libro de actas de Ney de este año donde van a encontrar ese póster de investigación de Franco también la intervención en esa mesa de conversación que se dio y como para que se vayan familiarizando ¿no? como con este mundo y con las oportunidades que les brinda de poder plantear lo que ustedes ven cómo lo ven cómo lo han indagado y que es un camino posible para ustedes como diseñadores abordar de frente a la investigación y yo terminar esto preguntándote Franco ¿tú estás investigando hoy día en el ámbito de la tipografía que es a lo que estás dedicado hoy en día? la verdad no ¿o piensas investigar? ¿no? sí o sea que pienso investigar sí yo creo que igual a ver por parte uno yo creo que todo este resultado fue también al apoyo y al soporte de 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 ay se me fue ay no filo sobre lo que tú me decías sí me gustaría investigar sobre tipografía de de hecho tengo un proyecto que está gestándose para hacerlo una postulación al al fondar el nacional en diseño que tiene que ver con la arquitectura que del metro y de todo el trabajo de los arquitectos me metí mucho en 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 eso y hay una una firma de arquitectos que es de José Aracena y Jorge Monquebert que fueron arquitectos que formaron la sociedad constructora de establecimientos educacionales que fue una firma que hizo cerca de mil establecimientos desde el 40 hasta hasta el 70 en en todo Chile y ellos inscribían en las fachadas de los edificios unas letras preciosas que o sea como que ahí parte el interés como que vi esas letras y dije oye están están la raja las letras oye y este colegio quien lo hizo y así buscar y la firma de de esos arquitectos fue la firma que o sea fue el mayor proyecto de infraestructura pública en educación hecha hasta la fecha en Chile entonces claro el digamos me gustaría o sea quiero hacer eso pero me falta tiempo porque estoy full haciendo fuentes actualmente me dedico de 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 lleno al diseño de fuentes digitales me falta tiempo para investigar pero creo que la experiencia en investigación en el TDI con me sirvió mucho o sea creo que al final uno lo adopta como como la única forma para o sea bueno no la única forma pero como la gran forma de ver las cosas como desde esa mirada investigativa más o menos per se porque sirve mucho creo que es lo que le da el sustento realmente a todo y dentro de este proyecto bueno tengo que hacer tengo ciertos vínculos con 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 arquitectos con arquitectas que hablan sobre sobre esta firma con con historiadores y la y la idea es hacer ver el trabajo de esta firma de arquitectos y acercar la tipografía al a los colegios que todos estos colegios fueron pensados como escuelas superiores desde cuarto básico hasta octavo básico y la tipografía es la herramienta que todos utilizamos si bien no saber hacerla pero saber saber comunicarse con tipografía entonces el investigar sirve mucho y lo otro bueno más para los chicos y las chicas creo que tienen que sacarle partido a los profes que tienen creo que en mi caso el taller con con Agustín fue super horizontal como que yo llegué a mi hijo ya o sea como que fue exigente pero si necesitabas ayuda estaba ahí siempre como oye esto 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 otro chao así como vira porque el tiempo es muy necesario y yo sentí como que fue una de las pocas experiencias como más horizontales en torno a la relación del profe y el estudiante como de decir ya tienes esto está bien esto está mal esto está mal te falta esto y esto vete o ve este libro y ahí lo vemos y así creo que como 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 lo decía Felipe el puro interés es lo que termina moviendo todo y enciende como la chispa de la combustión del motor y después uno sigue así hasta hasta que se aburra realmente eso genial muchas gracias Franco a ustedes muchas gracias por tu tiempo a ustedes y gracias a todos los estudiantes por estar aquí y haberse quedado mucho más de lo que pensábamos que íbamos a adorarnos pero está estuvo estupendo vamos a hacer más de estos encuentros durante los dos semestres de todas maneras está muy bueno muchas gracias Franco por el tiempo es tanto más de lo que pero genial muy 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 interesante sí eso bueno mi estudiante tiene mi entrega ahora así que uff sí los míos tienen exposición también vamos ahora a irnos a nuestra aula ok voy a cerrar yo aquí la grabación muchas gracias sí así que gracias a todos gracias Franco y nada seguir en contacto en realidad porque hace falta seguir investigando y creo que en la escuela en la presentación está mi sitio web y el instagram si tienen dudas de algo quien quiera me escribe y nos sentamos un rato a hablar sobre sobre lo que sea ahí está así que eso muchas gracias a ustedes dos a todos y todas quienes estuvieron en una charla un poco extensa muchas gracias gracias a ti comiense que estén bien chau chiquillos chiquillas chau 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 Gracias por ver el video.